Ojalá noticias. En el día de la alfabetización, la educadora Miriam Camilo recuerda que de 2012 a 2020, República Dominicana pasó de 86% a 94.5% de personas alfabetizadas. En Atomayor, técnicos y maestros protestaron contra el Ministerio de Educación, exigieron aumento salarial y otras reivindicaciones. En su quiero que sepas de hoy, Frank Pacheco llamó al gobierno a tomar con urgencia acciones contra la inflación que se traga los ingresos del pueblo. Causa revuelo y descontento la aplicación de un aumento de hasta un 80% en el costo de renovación de la licencia de conducir y otros servicios. En México, el sismo de magnitud 7.1 dejó al menos una persona muerta y causó daños materiales menores, informaron organismos del gobierno. En un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo. El Papa Francisco y el líder de la Iglesia Anglicana y Ortodoxa piden proteger con urgencia el planeta. Circula video en el que se denuncia la extracción de materiales del río Yaque del Norte en Jarabacoa. En 1839, hace 182 años, nació el general Gregorio Luperón, presidente de la República, patriota, político y libertador dominicano del período de la restauración. Los días 14, 28 y 29 de este mes, la Orquesta Sinfónica Nacional desarrollará la temporada de conciertos de cámara en el Teatro Nacional.